Yo me pedí un chamurrito adobado, al horno. No, no, no. Esto es una delicia, hermano. Lo que la tradición marca y dicta es que uno tiene que ensuciarse las manos para exprimir el pedazo de fruta. Se exprime y se deja ya exprimida ahí el pedazo de fruta. No cabe duda que algo que caracteriza a Ciudad Neza es la cantidad de comida rica que podemos encontrar en este municipio. Es una de las cosas del por qué me siento bien orgulloso de ser de Ciudad Neza. En este video no vengo solo, viene mi papá. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, Lalito. ¿A todo dar? A todo dar, Lalito. Miren, vamos a conocer una de las mejores birrias de este municipio. ¿Qué tal está, papá? Híjole, hay una cantidad de gente impresionante. Dos niveles y está lleno. Y además, aquí llega un olor que bárbaro. Esta es la birria número dos, porque la número uno es la de su papá. Oigan, ella es la birria Marquitos. Marquitos. Nosotros ya habíamos ido normalmente a la birria de Don Chuy, que es el papá de Marquitos, ¿verdad, papá? Exactamente, sí, que está bien rica también. Está bien buena, pero vean, aquí están preparando las mulitas y además, velo cómo la carne es, ¿verdad, papá? Fue lo que me llamó la atención, el horno que tienen aquí, mira. Yo pensaba que nada más allá en Argentina existía y aquí, mira, ya está otra vez. Aquí esto, esta es la innovación. Está cañón, ¿eh? Porque estamos a plena calle, a pura leña y están los cortes de carne. Mira, tienen pollo, tienen arrachera, tienen costilla, conejo, tienen también conejo. Y esa longanizita se llama allá en Argentina de Mucha. ¿Cómo se llama? ¿Es longaniza? Chistorra. Ah. Y mira nada más cómo se ve rica la chistorra y además, el olor que despide. Está cañón, hombre. Llama la atención. Llama la atención. Pues vamos a comer, papá. Vámonos, frente. Hola, ladito, ¿ya viste? Tortillas de comandos. De tajas, ¿eh? De tajas. De tajas, ¿eh? Tienes checitas. Hombre, están buenas, ¿eh? Imagínate un taquito de esto. Y mira nada más, allá está la birria de arroz y birria de chivo. Además, también tienen el ya popular chamorro adobado que ¿cómo te gusta, don Chuy? Ah, no. Es lo que yo pido siempre, un chamorrito. Marquitos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Hola, Marcos, ¿cómo está usted? Oye, y lo mejor de todo es que bien uniformados, ¿eh? Bien uniformados, ya más que me falló la mía. Del mal equipo de Ciudad de México, ¿eh? Del número uno. Ah, perdón. Sí, perdón, perdón, perdón. Bienvenidos a Birria Marquitos. Oye, pa, primer lugar, una cazuela estilo La Barca Jalisco. ¿Cómo conociste tú esas cazuelas ahí en La Barca, pa? Esas cazuelas, pues mi compadre me llevó, mi compadre Rufino. Él fue el que nos llevó ahí esas cazuelas a probar el famoso caldo Michi. Y ahí me dijo, oye, compadre, ¿no quieres la cazuela? ¿Dijan la cazuela? Yo nunca ni las conocía. Oye, originarias de La Barca Jalisco, esta preparación de refresco de toronja, tequila, y tiene frutas cítricas muy originarias de la región. Es una chulada, ¿eh? Normalmente, digamos que la receta básica de esta cazuela es naranja, toronja, limón y lima dulce. Y el hielo es raspadito. Hielo raspadito. Es ya raspadito el hielo. Correcto. Vas como a la una que hace un calorón, esto te sabe a gloria. Oye, pa, ¿cómo se llamaba el lugar donde tú las conociste? Se llamaban las cazuelas de Comala. Exactamente. Que están entre, es Michoacán y Jalisco, porque el río divide, enseguida está el río. Ahí fue donde nacieron, de hecho está el festival de la cazuela allá en La Barca Jalisco. Si ustedes andan por allá, no se la pierdan. O si están comiendo aquí con marquitos, pídanse una cazuela, de verdad que está deliciosa. Le falta la lima dulce, eso sí quiero agregarlo. Pero yo ahorita no hay, creo que no es temporada. Ahora no es temporada. Pero, pa, ¿qué te pediste? Yo me pedí un chamurrito adobado. ¿Qué? Al horno. No, no, no. Esto es una delicia, hermano. La verdad que el que no lo ha comido, que venga con marquitos para que lo pruebe. O con su papá, ¿eh? O con su papá allá en la calle latinoamericana. Con el tapatío, el original.